Según las autoridades, este protocolo plantea obligaciones a todos los países a aceptar las regulaciones en las zonas del Gran Caribe, con el fin de que todas las especies de fauna y flora estén protegidas. Y tiene como dos objetivos principales. Uno, la protección, preservación y la gestión sostenible de zonas que presenten un valor ecológico particular y la protección, preservación de especies silvestres amenazadas o en vías de extinción, así como de sus habitantes. También es importante destacar los beneficios que obtendrá el país con la aprobación de este protocolo, tales como la conservación que fomenta la cooperación regional y la concientización, promover la participación comunitaria y la difusión de mejores prácticas. La conservación de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Las áreas protegidas se beneficiarán de un programa de cooperación regional. También brindar asistencia técnica y financiera a las partes en cumplimiento de los objetivos del protocolo. Dicho protocolo permitirá establecer relaciones con todos los países que tienen vínculos con el mar Caribe y proteger la flora y fauna. Pero además viene a fortalecer el marco jurídico para dar respuesta a los compromisos internacionales, principalmente de aquellos convenios que tienen un mayor nivel de complejidad, como es el convenio de diversidad biológica, la convención Ramsar, que aborda el tema de los humedales de importancia internacional, y también el convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres. Noticias 12, Darlen Tellez.